¡Ay, señoras y señores! ¡Vean usted! ¿Qué te pasó? Pues es que... es la dieta, es la dieta que estoy haciendo. Es la dieta, la dieta del Maestro Rodríguez. Es una dieta nueva que se... ¡Buenos días! ¿Y usted la dieta que estoy haciendo? Imagínese, de veras que fuera yo así, sería dramático, ¿verdad? ¡Pero vean! ¡Oh, qué diferente! Oye, creo que me veo mejor de la otra forma. Decía yo que ayer, como efemérides, fíjese nada más que interesante, ayer, en un día como ayer, como el día de ayer, pero fue 10 de marzo. En un 10 de marzo, pero de hace exactamente 15 años, mi suegra llegó a la casa. Y hasta la fecha... Y usted no le ha podido sacar hace 15 años, llegó de visita. Ahora hasta el gasto se lo doy a ella. No puede ser. Ya le hablo por teléfono, decirle, voy a llegar tarde, fíjate. ¡Mire, está el Stanley! ¡Ay, parece un niño chiquito! ¿Sabes a quién me parezco? ¡Bombos! ¡No, bomba, chicos! No, me parezco a... ¿Cómo se llama? ¿Es el señor de los boxeadores? Por el pelo, mira. A Don King, ¿verdad? ¡Ay, bueno! Sí me veo muy frentón, ¿verdad? Caricaturesco. Viste que así fuera yo sería bello. ¿Qué pasa? Bien, vámonos directamente. Oye, de veras sí me veo. Llega de ahí, con mucho cariño. Échale morito, muchachos. ¡Sí, señor! A media de la noche te soñaba, te soñaba abrazándote conmigo. Me soñaba abrazándote conmigo. Pero hay que sueño, tan profundo, ese amor. No, 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 no. Despierta, no nos quita ni algo a nada más. Despierta de ese sueño, sentó, tomaremos copas llenas de licor, pero ay, qué sueño tan profundo es el amor. Seguro que sí. Con el sol le hace falta la luz, pues no podría darnos. Como el aire hace falta en el sur, así le hacen un paisatón. Colombina, en San Tlesquitos, venga todos que hoy van a escuchar la canción. ¡Ven, quédate bonito! ¡Va a ser mi afuera! Arriba el dos mil, sí, señor. ¡Ven, quédate! ¡Ven, quédate! Tanta mi alma, te he perdido hasta la calma, por querer a esa mujer, a esa mujer, yo la quiero como mujer, por querer esos hombres, que son puro corazón, a esa mujer, yo la quiero hasta la muerte, para mi duele suerte. Soy el dueño de su amor.